El Instituto Nacional Electoral, a propósito justamente de lo que se ha encontrado en este fideicomiso de Morena, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, por supuesto en el propio INE, la Fiscalía de Investigación de los Recursos de los Partidos Políticos, y por supuesto también la FEPADE. Nos parece importante que el país transite en el camino de la legalidad, de la imparcialidad, que no puede haber legalidad si no hay imparcialidad garantizada, que haya justicia y se termine con toda puntualidad cuando hay una anomalía, cuando hay una situación ilegal que lleva a los partidos políticos a cometer este tipo de señalamientos que quedaron claramente evidenciados por el Instituto Nacional Electoral. Nos parece gravísimo que este asunto tenga como objetivo central a los y a las damnificadas, damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. Nos parece que esta preocupación, de esta tragedia, que todavía siguen padeciendo miles de familias que están en condiciones terribles a partir de los estragos de estos sismos, hoy estén nuevamente en la palestra de la coyuntura, pero justamente para evidenciarse que un partido político, en vez de seguir la ruta de todos los demás, de regresar parte de sus prerrogativas a la Secretaría de Hacienda para que de manera formal transitaran el reencauzamiento de esas prerrogativas para apoyar a las personas, a las familias damnificadas, lo que haya hecho, lo que hizo en este caso Andrés Manuel López Obrador, con platillos y bombos, todo el mundo lo vimos, en un mensaje a la Nación donde él determinó que iban a seguir la ruta de conformar un fideicomiso y todo lo que ya conocemos alrededor de las características de este fideicomiso. Nos parece muy grave que, y no podemos dejarlo pasar, por eso es importante que estas instituciones nos aclaren a la Nación exactamente cómo y cuándo y por qué se permitió que hubiera este prácticamente desfile de personas que depositaban en efectivo y volvían otra vez a formarse. Nos parece eso muy grave, más de 44 millones de pesos del patrimonio que tiene este fideicomiso, que es más de la mitad de lo que tiene este fideicomiso, nos parece gravísimo que se haya dado de esa manera. Entonces, ese es uno de los temas importantes. Voy a pasarle la voz a... ¿Quién primero de ustedes? Al señor diputado Jesús Zambrano. Gracias, buenos días. Este es un tema que nosotros, el grupo parlamentario del PRD aquí en La Permanente, ha planteado como necesario de que se aborde el día de hoy como parte de la agenda política por la vía de un punto de acuerdo que estamos proponiendo a efecto de hacer un llamado efectivamente a las instituciones que se encargarán de revisar este asunto tan delicado, porque no es un asunto de pecata minuta, como se dice coloquialmente, porque si bien podríamos admitir lo que el día de ayer el INE dijo a través de su presidente Lorenzo Córdoba en el sentido de que según el propio, la propia autoridad electoral, esto del fideicomiso a su juicio no afectó el resultado de las elecciones, lo cierto es que deslegitima en lo más profundo todo lo que fue la actuación de este partido de Morena y al propio López Obrador. Por eso ha reaccionado en un sobredimensionamiento con la investidura, que aunque no la tenga todavía de manera formal, pero pues ya es el candidato triunfador de las elecciones pasadas y se lanza en una descalificación y atropellando al Instituto Nacional Electoral, el órgano que apenas 10 días antes había reconocido su triunfo, que organizó las elecciones de las que él resultó triunfador y luego sale ante una sentencia o ante una decisión del Consejo General que no le gusta simplemente a decir que es una vil venganza política. ¿De qué? ¿Contra qué? ¿Por qué? Pues hasta ahora no ha sido más que una reacción de este tipo. Y por ello mismo también, por lo que decía la senadora Angélica de la Peña, nosotros estaremos muy atentos a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dicte su resolución, su sentencia final ante un recurso que se ha interpuesto sin presiones de ningún tipo. Yo digo que va a ser prácticamente la primera prueba de fuego, la más importante del Tribunal, apenas ahora en los días, en las semanas, meses previas al inicio de la nueva gestión presidencial de nuestro país. Entonces, eso es por una parte. Y por el otro lado, pues ya que se le dio vista también a la FEPAD el día de ayer por parte del INE, nosotros estaremos muy pendientes y hacemos un llamado también abierto, claro, firme, responsable a la FEPAD para que vaya al fondo del asunto sus investigaciones. Es obvio que hay evidentes irregularidades, comisión de actos ilegales. No se puede de ninguna manera salir con el argumento de que no hubo dinero público y entonces allí no hay nada que investigar por parte de las autoridades. Se trata del manejo que hace un partido político, que es una entidad de interés público según nuestra propia Constitución, la que hace precisamente eso en pleno proceso electoral. Y luego hay una evidente confesión de búsqueda de compra de votos, de compra de conciencias, cuando van a entregar de parte de Morena esos recursos, si es que verdaderamente llegaron a todas las familias que se señaló por parte de Morena que fueron beneficiadas para resolver la tragedia del sismo con dos mil cuatrocientos pesos cada uno de ellos. Bueno, hasta risible resulta el manejo que le dan a este hecho. Y el otro elemento, lo menciono rápidamente, pues que nosotros seguiremos muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos, es el que tiene que ver con la relación bilateral de México con Estados Unidos y que se ha desatado una evidente polémica con el fondo de una gran preocupación por el contenido de la carta que le envía López Obrador a Donald Trump con las implicaciones terribles que tiene por el desgaste de la figura presidencial. Ponen entredicho de manera brutal el manejo de la política exterior mexicana, la relación de respeto mutuo que debe haber entre ambas naciones en una situación en la que incluso todavía ni siquiera toman posesión. Y este es un asunto, por cierto, y aquí los senadores ahorita seguramente abundarán, yo solamente lo dejo anotado, este es un asunto en el que el Senado por la propia naturaleza, atribuciones y responsabilidades constitucionales que tiene debe tomar en sus manos el de la política exterior de México porque finalmente la política exterior de nuestro país no la dicta el presidente de la república solo, sino que tiene que ser con el visto bueno en un conjunto de asuntos como el propio TLC en los que participa el Senado para dar su última palabra y su aprobación final. Pero bueno, Luis. Sí, gracias a los representantes, a las representantes de los medios de comunicación. Solamente hacer énfasis en algunas cuestiones. La fracción parlamentaria del PRD, aquí en la Comisión Permanente, propuso que el tema de este fideicomiso de Morena fuese el tema de la agenda política el día de hoy. Esto está a consulta de las fracciones parlamentarias. Esperemos que por el bien de la nación se pueda discutir aquí en esta alta tribuna este tema porque no es cualquier cosa. A ver, primero, Andrés Manuel dijo que ese fideicomiso se constituiría con recursos, con las prerrogativas que le daban a su partido, a Morena. Así lo dijo cuando anunció la constitución de ese fideicomiso. Ahora dicen que no hay dinero público ahí, ¿verdad? Pero, pues, es obvio que hay elementos ahí hasta donde se puede conocer hoy que pueden ser constitutivos de delitos. ¿Sí? A ver, les hace lógica, que les hace sentido que personas vayan y depositen miles de pesos, ¿verdad? Porque ya 50 mil en 50 mil formándose una y otra vez metieron dinero en efectivo, lo que ya era un ilícito, ¿verdad? Lo que era indebido. ¿De dónde sacaron ese dinero a esas personas? Que es obvio, pues no son personas, por lo que se alcanza a ver en las grabaciones, pues que se vea que son personas ricas, ¿verdad? ¿De dónde sacaron ese dinero? Luego, sacan ese dinero en efectivo para ir a repartirlo. O sea, meten dinero en efectivo y sacan dinero en efectivo para repartirlo, pues es obvio que tenía una intencionalidad de impactar, por supuesto, electoralmente. Y eso es lo que se debe aclarar en este, en esta investigación. Y esperamos que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la FEPADE vayan al fondo y no se dejen intimidar. Y aquí viene la reacción de Andrés Manuel que dice que es una vil venganza. ¿Venganza por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué pretende él? ¿Impunidad? ¿Él se siente impune? ¿Verdad? O sea, él está reclamando que no le puede nadie investigar. Haga lo que haga. Eso es lo que pretende en el próximo gobierno. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos y eso es lo que esperamos que podamos aquí discutir abiertamente en la tribuna. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues es un elemento que me parece sustancial. Hay reclamo de impunidad de Andrés Manuel. Bueno, y luego, pues ustedes ven que hubo una cierta luna de miel que fue muy cortita, ¿no? La carta que le manda Andrés Manuel a Donald Trump. Donald Trump le dice que es una muy fina persona, pero ayer prácticamente le dice a ver, pero quiero el tratado de libre comercio ya, y prácticamente le truena los dedos, ¿no? Esa es pues verdaderamente la cara de Donald Trump, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Porque en Estados Unidos le surge que haya a Donald Trump la renegociación del tratado de libre comercio con América del Norte antes de noviembre, pero, pues, por lo que vemos aquí, por supuesto que el gobierno federal en este momento está imposibilitado para hacer las negociaciones del tratado de libre comercio y, bueno, pues, el nuevo gobierno entrará hasta diciembre. Entonces, estamos en una situación verdaderamente difícil, conflictiva, porque, pues, el tratado de libre comercio sigue ahí en riesgo del resultado. Y, por supuesto, Donald Trump estará presionando a Andrés Manuel para que la negociación sea a favor de Estados Unidos y en contra de los intereses mexicanos. Me parece que eso es lo grave de esta situación. Voy a hacer tres comentarios brevísimos sobre la relación epistolar entre Trump y Andrés Manuel López Obrador. Primero, esperemos que el señor López Obrador no se vaya con la finta respecto de que Trump es su amigo. Dos, esperemos que reconozca que Trump ha dado constancia permanente de que es enemigo del ácido de los mexicanos, ergo, de México. Y tres, ciertamente no se ha aprobado el tratado ahora en su nueva versión porque Trump ha querido imponerse como un país preponderante, imperialista, particularmente contra México. Ahí les dejamos esa tarea y entonces nuevamente volvemos a decir que no fue una decisión políticamente adecuada que López Obrador volteara hacia Estados Unidos como su primer evento fundamental en el ámbito internacional. Tantán. Les pregunta Víctor Mayen de Capital México. Buenos días diputados, dos preguntas. La primera tiene que ver con este fideicomiso de Morena. Ustedes entonces están especulando que detrás de este fideicomiso hay algo oculto, algo chueco que se usó como dice el diputado Zambrano para comprar conciencias antes del 1 de julio a cambio de votos para Morena y dos si no despierta un escenario incierto que el concesionario del aeropuerto haya suspendido ya licitaciones en espera de qué va a pasar con el proyecto y de esta consulta que pretende llevar a cabo López Obrador para ver si tiene viabilidad o no el nuevo aeropuerto. ¿Quién contesta? ¿Contesta? El nuevo aeropuerto. Sí, tú porque está. En relación con la primera Víctor es evidente a partir de lo que tiene el INE y de lo que ofreció como pruebas que las tiene en su poder y que ya hoy están también en manos del tribunal y en manos de la FEPAD es evidente que allí hay algo sucio allí hay lavado de dinero su origen desconocido pero como bien lo refería el senador Luis Sánchez para qué ir a formarse uno tras otro y repetir el carrusel de depósitos de 50 mil pesos para luego inmediatamente después sacarlo por otra vía y poderlo entregar solidariamente entre comillas a los damnificados afectados en efectivo además ¿por qué? porque quieren que se pierda el rastro del dinero y eso se llama ilegalidad por donde quiera que se le busque y se le quiera ver entonces esto es lo que tiene que ir a fondo a indagar el en el caso concreto de la FEPAD para identificar el origen del dinero en una conferencia de prensa que dieron ellos los de Morena en la voz de Pedro Miguel decía es que como el banco no recibe depósitos de más de 50 mil cosa que además es cuestionable pero entonces había que estarse formando una y otra vez ¿y de dónde venía? ah pues de aportaciones que les hicieron a los legisladores y los legisladores se los dieron a estas personas para que los fueran eran sus empleados para que fueran a depositarlos oye pues es un cuento para de caperucita roja ¿no? para que se los crean los niños pero la gente no no se lo podemos creer y por eso es tan importante la investigación sobre el aeropuerto el senador llama la atención que hayan suspendido ya licitaciones que se tenían ya establecidas para la continuación de las obras en el nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México y llama la atención porque entiendo que están valorando el gobierno federal la obra en sí mismo pero hay un grave riesgo en esto que está planteando Andrés Manuel una consulta a la ciudadanía para saber si se construye o no el nuevo aeropuerto si se termina de construir y se plantea que se le pregunte a toda la ciudadanía yo me pregunto quiero entender sus razonamientos van a hacer una consulta a nivel nacional supongo ¿verdad? supongo que a los mayores de de 18 años ¿verdad? y entonces estamos hablando de más de 80 millones de mexicanas y mexicanos de esos 80 millones ¿cuántos usan el aeropuerto? ¿10? ¿20? ¿millones? a lo más ¿no? alguna vez en su vida quizá alguien use un avión el resto no lo usa el resto no ve prioritaria esa obra ¿es así como se tendría que hacer todo en este país? es obvio que ganaría un no porque la inmensa mayoría no le interesa porque no usa un aeropuerto pero eso le hace bien al país me parece que no porque no solamente son los mexicanos que usan el aeropuerto son quienes nos visitan que requieren un aeropuerto aquí que dé un buen servicio entonces me parece verdaderamente absurda esa ese interés de hacer una consulta ciudadana pero miren muestra de cuerpo completo todas estas inconsistencias en el pensamiento de Andrés Manuel ¿sí? porque si revisamos por fechas ¿en qué fecha dijo que no habría aeropuerto? luego unos cuantos días después dijo que bueno que tendría que valorarse después volvió a decir que de ninguna manera al diablo con el aeropuerto luego dijo que bueno una comisión de técnicos y de expertos determinaría luego volvió a decir que no y así se la llevó en la campaña por lo menos hay seis declaraciones de Andrés Manuel sobre este tema que son incoherentes incongruentes una y otra contradictorias y ahora remata diciendo que quiere una consulta ciudadana me parece que sería muy muy lamentable si nosotros hoy vamos y le preguntamos por ejemplo a la ciudadanía sobre temas si quieren o no el TLC por ejemplo a lo mejor la mayoría va a decir no no queremos TLC ¿verdad? ¿eso le harán bien a México? por supuesto que es que surgen muchas muchas dudas y la verdad es que entre muchas de estas propuestas que está haciendo Andrés Manuel hay algunas que verdaderamente pues son muy cuestionables les quiero preguntar dos cosas ustedes como partido han pensado levantar o presentar una denuncia por este fideicomiso y la otra es en torno a esta carta que le envía Donald Trump a López Obrador se está corriendo el riesgo de que finalmente en su gobierno se construya el muro que tanto quiere Donald Trump cerrar la frontera sur ¿se puede hacer eso? ¿se corre ese riesgo al haber esta relación que a final de cuentas puede ser fallida sobre todo para México? mire yo creo que hay un curso ya importante que hay que darle continuidad es la vista que ya dio el Instituto Nacional Electoral a estas instancias como lo mencionamos la Comisión Nacional Bancaria el SAT la FEPADE y por supuesto internamente a seguir desde la Fiscalía de Fiscalización de parte del INE seguir discutiendo lo relacionado con esta materia nos parece que ya está inscrita la ruta que nos tiene que llevar a conocer la verdad porque eso es lo que queremos saber entonces esa parte creo que está claramente definida y lo que nosotros estamos reiterando ahora es que estas instituciones actúen con imparcialidad ciertamente que les da su autonomía y sobre todo haya certeza queremos certidumbre en los resultados y por supuesto no admita ningún tipo de presión podemos entender que puede ser una presión que el próximo presidente además tenga prácticamente mayoría absoluta en las dos cámaras y tenga una pueda ejercer una presión singular propia de su personalidad es lo que nosotros estamos diciendo hoy no cedan a ese tipo de presiones porque lo que necesitamos es certidumbre conocer la verdad de lo que está detrás de este fideicomiso y nos parece que la ruta que ha definido el Instituto Nacional Electoral es clara y precisa eso contando a su primera pregunta la segunda pregunta que si se corre el riesgo de que ah mire si llama la atención que en la carta de Andrés Manuel a Donald Trump hay dos temas fundamentales el primero fue estratégico el rompimiento la declaración prácticamente de guerra contra México fue precisamente el muro desde que él era candidato fue una de sus banderas de campaña como candidato del partido republicano la relación con México ha sufrido un deterioro todavía más contumaz a partir de la llegada de Trump justamente por el muro por la amenaza de que íbamos a pagar además no solamente la construcción del muro sino que nosotros íbamos a pagar el muro y ese tema el tema de los temas no estuvo en la carta de López Obrador otro el de coyuntura que hemos aquí expresado desde el Senado de la República a partir de pronunciamientos antes de que termináramos el periodo ordenado de sesiones con unanimidad respecto de apoyar a todas las familias migrantes mexicanas sonó que hoy están sufriendo por la separación de sus hijas y de sus hijos eso es solamente la punta del iceberg porque si seguimos rascándole es verdad que solamente veintitantos niños niñas sean mexicanos pero meses atrás ha habido situaciones similares y hoy hay un problema gravísimo en Estados Unidos para lograr la reubicación de esas niñas y esos niños que ya dieron a hogares sustitutos porque la ley norteamericana prohíbe que puedan estar más de 20 días privados de su libertad y los inmediatamente la autoridad está obligada de asistencia a dar esos niños a hogares sustitutos y hoy no se sabe dónde están y muchos de ellos por ser tan pequeños incluso tienen problemas para reconocer a sus familias después de meses de tanto tiempo estar separados es decir no estamos hablando de cualquier tema y ese tema tampoco estuvo en la comunicación de López Obrador nos parece entonces que la situación es muy compleja y todavía va a ser mucho más y mire vamos a esperar la historia pero seguramente así como recordamos a Peña Nieto en su desatino de invitar a Trump cuando era candidato hoy va a ser también un desatino del presidente electo al tener esta relación epistolar con Trump dejando fuera estos importantes temas se vio hablando no se vio no es que se haya visto hablando López Obrador ante Trump se vio prácticamente genuflexivo la carta de la carta en su último párrafo le dice el pretendido gobernante de izquierda al gobernante de la extrema derecha ultraderecha de Estados Unidos le dice usted y yo derrotamos al establishment usted y yo nos parecemos porque sabemos cumplir lo que decimos él como ahorita lo refería bien la senadora y respondiendo directamente a tu pregunta dice voy a levantar el muro que le está diciendo López Obrador a Trump usted sabe cumplir lo que dice va a levantar el muro y adelante y luego yo me comprometo en todo caso a establecer muros económicos y sociales aquí en el país desde la frontera sur hasta 20 o 30 kilómetros antes de la frontera norte con todo lo que le dice voy a hacer esto para que ya no le llegue migración allá y entonces usted puede levantar su muro no hay problema al cabo que ya no va a llegar la migración eso es lo que vamos a cumplir eso es lo que le dice es una degradación de la política exterior de México esa carta la última pregunta es de Leticia Robles de Excelsior buenas tardes buenas tardes ya el día de hoy hemos empezado a escuchar a algunos próximos legisladores de Morena que anuncian que habrá una serie de cambios en las leyes que se han construido en las últimas décadas en este país una de ellas la de la consulta pública por ejemplo que ordena que solamente se pueden dar en años electorales las puede dirigir el INE y tiene que salir tanto de una propuesta del ejecutivo como del poder legislativo y lo van a hacer para que pueda haber una consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en octubre y así como esas otras que tienen que ver por ejemplo con el pacto federal y la distribución del dinero hacia los estados para que lo pueda concentrar una sola persona y ya no sea por estos mecanismos de transparencia que se fueron construyendo durante años lo que les quiero preguntar es que si ustedes recomendarían que los próximos senadores y diputados federales del PRI del PAN del PRD de Movimiento Ciudadano porque el verde pareciera que va a cambiar ya de aliado electoral pudieran formar una especie de G5 en el Congreso de la Unión para poner digamos una oposición mucho más fortalecida porque así separados pues pareciera que no solamente van a ser testimoniales si hay esta digamos posible sugerencia a sus compañeros legisladores futuros que pudieran unirse para hacer una especie de contrapeso al gobierno pues de poder absoluto de Andrés Manuel López Obrador eso por un lado y el otro que les quiero preguntar es ¿hay una afectación directa al personal diplomático de México con esta posible reducción de los salarios que está proponiendo el próximo presidente electo que le pegaría a todos los embajadores y a mucho personal internacional les quiero preguntar si ustedes consideran que esos salarios de estas representaciones diplomáticas independientemente de quien las tenga deberían de quedar fuera de este mecanismo de reducción de salarios gracias gracias si Leti primero lo de la consulta las consultas populares están consideradas en la constitución general de la república y para modificar la constitución se requieren mayorías calificadas vamos a ver si las construyen si las arman eso por una parte o sea no con simple mayoría legal para modificar ley lo van a poder hacer lo segundo pues no está diciendo que hay que meter toda una política de austeridad en el gasto del gobierno de la república ¿saben cuánto puede costar una consulta popular nacional al margen de elecciones constitucionales cada tres años y entonces a dónde se van a ir los recursos del ahorro se van a ir a las consultas para satisfacerle un capricho al señor pues me parece que sería lo peor que sucediera si es que lo pretendieran hacer de esa manera pero primero tienen que modificar la constitución o hacer consultas patito como acostumbró hacerlas cuando era jefe de gobierno aquí para ver si continuaba cada año lo hacía en su cargo entonces puede también hacer uso de eso y en este mismo sentido también tendrá que revisarse todo el esquema que mencionaba sobre la concentración de facultades en los llamados delegados plenipotenciarios que va a enviar a los estados en realidad violando el propio marco legal las leyes mismas de colaboración entre gobiernos federales estatales municipales etcétera y pasando por encima de los gobernadores para concentrar el poder político prácticamente en el presidente de la república se los dijimos antes el riesgo del autoritarismo de lópez orador ya lo estamos viendo ya lo estamos ahí señalando lo del asunto de las coaliciones legislativas no es un asunto que tendrán que discutir y decidir los partidos las direcciones de los partidos junto con los grupos parlamentarios porque hay que primero esperar a que terminen también los demás partidos políticos hacer su propio balance de lo que fue el resultado electoral y cuál deberá ser el comportamiento viendo hacia adelante mi opinión personal es que debieran hacerse esfuerzos por hacer bloques que impidan que se atropellen derechos adquiridos o que impidan regresiones y con desde luego con tintes autoritarios en lo de los salarios del servicio exterior mexicano se lo dejo aquí a la senadora bueno creo que es importante nada más siguiendo la última pregunta Leti yo creo que si sería importante también aprender de la historia parlamentaria en la 57 legislatura que pierde el PRI la mayoría se conforma un grupo con todos los partidos políticos distintos al PRI para lograr instaurar la gobernabilidad a partir de que desaparecía la gran comisión y se gestaba esta nueva figura que es la junta de coordinación política hoy estamos vamos a vivir un fenómeno más o menos igual pero al inverso yo creo que si es loable que frente a algunas transformaciones estructurales que quizás debiésemos preocuparnos no se gesten a partir de que los grupos parlamentarios se constituyan en este tercio que evite que se trastoque la constitución ahora hay que ver en lo concreto todo lo que sea importante para seguir avanzando en tocar la constitución porque es necesario es loable pero todo aquello que trastoque a la constitución sobre todo de asuntos importantes que se determinaron en esta legislatura nos parece que sí hay que evitar es decir hay que tener un ánimo propositivo respecto de que el próximo congreso va a cumplir su responsabilidad también con independencia del poder ejecutivo porque si van a ser testaperros levantadedos del presidente López López Obrador pues es volver a regresar como ya muchos analistas lo han identificado al viejo PRI el presidente omnipotente decirle este va a ser el coordinador esta va a ser la coordinadora este va a ser y entonces esto es lo que hay que aprobar esto es lo que hay que reformar me parece gravísimo y sería un retroceso terrible al poder legislativo hay que alertarnos a eso pero hay que ver que es lo que viene esto tiene que conciliarse con los otros grupos parlamentarios y finalmente el tema de los salarios yo creo que mire Leti hacer este tipo de cambios sin un diagnóstico me parece que es de una gran irresponsabilidad hoy estamos exigiendo que los consulados los 50 consulados atiendan todos los problemas que hay con nuestros con nacionales deportados separan familias separadas el problema de la imposición de quitar el programa de DACA la crisis de los dreamers etcétera 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 y estos 50 consulados son insuficientes para atender ese gravísimo problema que denota una crisis humanitaria justamente en esta relación con Trump a partir de su programa tolerancia cero yo digo si lo que nos están exigiendo es de que haya más personal que pueda atender y entonces están pensando en quitar la mitad de su sueldo reducir el personal etcétera etcétera me parece que eso es una improvisación irresponsable todos los cambios que se tengan que hacer tienen que tener un respaldo de un diagnóstico de un diagnóstico bien sustentado fundamentado a partir de las necesidades que se tienen que resolver y ojo parte de la corrupción que hemos señalado y de la impunidad que ha prevalecido todos estos años sobre todo en ámbitos que tienen que ver con la justicia y con la seguridad es precisamente por la corrupción un policía que gana mil pesos al mes o cada quince días por supuesto es objeto de corrupción yo creo que las cosas tienen que decidirse a partir de no improvisar sino sobre todo a partir de lo que significa el profesionalismo y son y cuáles son las necesidades que se tienen justamente alrededor de la exigencia del profesionalismo todo lo que esté debidamente sustentado insisto no improvisado pues tiene que ser tomado en consideración de manera responsable y seria para no cometer errores que nos pueden llevar a retrocesos y sobre todo y con eso termino a que haya una gran desilusión respecto a las expectativas que ha creado López Obrador respecto a cambios cambios hacia adelante pero no hacia atrás lo que tiene no hacia atrás no hacia atrás tú y no hacia atrás